Y bueno, me lo trajo la Fundación Adoptar un Largo, que corrió una carrera, quedó lastimado, lo dejaron tirado de una zanja y vino a mi casa y recuperó una vida y un hogar. Así que todos los que quieran colaborar con esta cruzada que estamos haciendo, que es a favor de los animales, de no al maltrato, no a las carreras, no a las corridas, sí a la vida, respetar a la vida en todas sus formas y a la naturaleza en todas sus formas. ¿Tenés un número para dar? Tengo el Twitter, es arroba Anita Teatro, para todos los que quieran ver lo que hacemos. Y también estoy colaborando, estamos con el Gordi, colaborando con el Refugio San Francisco de Asís, que es de 400 animales en situación de abandono, que gracias al refugio están ahí, cuidados, atendidos. El refugio que era en Cañuelas. En Cañuelas. Sí, es arroba Refu Asís. Y Anita también hizo un esfuerzo enorme, conseguimos alimentos. Conseguimos entre los dos alimentos y estamos pidiendo más, necesitamos armar lugares grandes para que los animales, porque como son lugares muy grandes, se inundan. Entonces cuando llueve mucho, los animalitos se quedan medio flotando. Entonces tenemos que lograr conseguir materiales para poder armar cosas, canibles, casitas o estructuras grandes para que puedan descansar. Están divinos cuidados. Todos son amigos. Así que estamos muy contentos. Me encanta que los acuerdan. Porque eso lo hacían gracias a ti. Muy bien, hay que darle gracias. Hay que darle gracias. Por muchas cosas hay que darle gracias. Por muchas cosas. Estaba pensando, parece que vos también.